Segundo día de Fital y hoy decidimos recorrer el stand de la provincia de Linares y todas sus comunas. Vamos a ver las artesanías, los vinos, las frutas. Los invito a ver la siguiente nota. Como pueden ver, las artesanías son las privilegias del turista. Acá los expositores se la jugaron por mostrar sus mejores creaciones. Todo está bien bonito. Pero puede tener la artesanía, los chalecos, las frutas. ¿Cuál es el más? La artesanía. La artesanía es bien interesante. El pepino. Lo imaginaba un árbol. Pero es todo novedoso, bonito. Para muchos, estar en la Fital es todo un logro y no es para menos, ya que se han esforzado para poder llegar a esta feria internacional. Pulseras y aros de cobre, calabos también. Todo en cobre, bronce y alpaca. ¿Cuánto es el valor más o menos de un promedio? Desde los mil hasta los cuatro mil quinientos que es uno de los productos más caros. Para mí, sobre todo, es un tremendo orgullo de poder, después de estar capacitada, ya estarlo formando, ganándolo en nuestra platita, de presentarlo aquí, pues algo novedoso, algo nuevo. Es el stand de la provincia de Linares, el que se luce en el segundo día de Fital. Bueno, San Javier, esto es una comuna de Aña Talca, cierto, que tiene muy buenos vinos. Y acá estamos con tres o cuatro viñas de excelente calidad y gran parte de importación. Se plantan en línea las matas y de ahí nosotros fuimos sacando nuestras propias semillas. Y ahora la calidad de la jique vienen siendo los hijos de acá de estos matas y va en el calibre. Van creciendo bastante más que los demás. No se pierdan las próximas notas en las cuales nos dedicaremos a mostrar las bondades de las tres provincias restantes.